Como ustedes conocen, desde este primero de julio entró en vigor un nuevo requerimiento en relación a las citas de CBP-1. Lo hemos conversado, lo hemos explicado aquí, que a partir de este primero de julio se implementó que para usted tener una cita bajo la aplicación de CBP-1, todos los individuos mayores de 14 años y en el grupo deben estar requeridos para completar el proceso una captura de la foto en vivo y un chequeo de geolocalización, que no hay ningún cambio hasta CBP-1. Esto ha llevado a que en las últimas horas veamos un nuevo problema. Aquellas personas que están haciendo las citas en grupos, ¿verdad? Y que una o más personas no pueden hacer ese chequeo cuando les llega la cita y confirmar la cita. Debido, número uno, porque ya entraron o porque sencillamente no quieren proseguir o no quieren entrar al territorio de los Estados Unidos. Y esto está representando un problema, porque hemos visto que una persona que no confirme, que no sigue este chequeo, afecta a todos los del grupo. Recuerden que inicialmente el gobierno de Estados Unidos ha creado esto no para que se unan en grupo personas que no se conocen, sino para aquellas personas que viajan en un grupo que vienen para por eso pusieron el requisito de la misma dirección hicieran todo. En un mismo proceso, no para que Daniel conoce a Pedro y conoce a María. Daniel va para Miami, Pedro va para Louisville y María va para Nevada y cada uno de los tres se pone de acuerdo, pero resulta que ninguno de los tres vive en el mismo sitio. El gobierno de Estados Unidos implementó esto suponiendo que iban a ser grupos y aunque no tienes que ser necesariamente familia, tú ibas a hacer todo ese viaje, permanecer juntos y entrar todos juntos al territorio de los Estados Unidos. Ahora se está dando este problema. Personas que tienen situaciones, les ha llegado la cita, me han mandado la foto, les sale. No puedo mostrar la foto porque no he borrado los nombres, no me lo mandaron con los nombres borrados y eso es información que no voy a revelar, pero les sale, por ejemplo, Daniel Benítez en verde, pero le sale Pepe Pérez en un azul porque Pepe Pérez no pudo hacer la foto de la captura y la geolocalización. Recordemos además que esta medida se ha puesto para evitar los fraudes que existían. Ayer alguien me escribía, Daniel, nosotros le enviamos la foto a un gestor para que nos hiciera la aplicación de CBP One. Eso es fraude, caballero. La tiene que hacer usted si se encuentra en el centro norte de México. Y entonces se está dando ese problema en el día de hoy y se ha dado en las últimas horas personas, grupos que les llegó la cita, pero faltó una persona, faltó una persona por confirmar y no pudieron confirmarla. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, usted no puede remover a una persona. Tiene que hacer un registro nuevo hasta donde yo tengo entendido. Y eso, evidentemente, ayer alguien me decía yo llevo cinco meses, pero estoy solo en el grupo desde hace dos meses. Quizás debió hace dos meses sabiendo que la otra persona no iba a estar, eliminar ese registro y hacer un registro nuevo. Dice aquí, por ejemplo, Fernández Ortega, Daniel, somos cuatro personas, todo familia. Y mi abuela ya no quiere ir a Estados Unidos y perdimos el registro. Llevamos diez meses en México. Tenemos un bebé de cinco meses que nació aquí. Ahí tiene incluso y aquí tienen. Fíjense, no es ni siquiera una persona extraña al grupo familiar. Es familia y decide no ir. Eso puede tener y lo estamos viendo una afectación en los demás que están en los grupos. Dice Filosofía y Mentalidad. Buenos días, me podría ayudar el domingo primero de julio. Me salió la cita después de ocho meses. Qué proceso? Solo tengo copias de que me llegó. Puedo llamar a Civi Pigón, podré presentarme a ver si me arreglan. A ver, y cómo tú solo sabes que te llegó la cita? Tú eres de las personas que lo hizo de una manera pagándole a otra persona para que te manejara la cuenta. Si te salió la cita, te llega un correo, lo tienes en tu aplicación y esa aplicación tú la abres y la muestras. Por cierto, a los que están preocupados con el tema, para que usted sepa que usted se tiene que llenar de energías y paciencia cuando usted entre al grupo. Ayer entró una familia cubana. Entraron, tenían su cita a la una de la tarde, entraron sobre las doce porque estaban en el puente ya sobre las once. Hicieron su línea, mostraron su documentación, mostraron la cita impresa, mostraron la cita en la aplicación. Entraron sobre las doce. Ustedes saben a qué hora salieron doce y tanto de la noche. Estuvieron doce horas en este proceso. Con lo cual no les hicieron entrevistas, tan solo fue hacia dónde va, quién te recibe, quién es la persona que va a estar contigo. Pero usted tiene que estar consciente de que es un proceso que va a demorar horas. Y se lo diga a su familiar que esté esperando noticias suyas fuera aquí en Estados Unidos. Daniel, es cierto que han arrestado en el último mes a muchos y dos 20 hay dos 20. Caballero, menciónen en un y dos 20. A que haya sido detenido por las autoridades migratorias norteamericanas, no por otros crímenes, porque tú me dicen arrestado. Bueno, si cometiste un crimen, si tú eres una persona que comete un crimen, seas y dos 20 hay dos 20 B, seas residente, seas ciudadano, debes ser arrestado. Si tú cometes un crimen, entonces dejémonos de propagar todas esas mentiras. En el último mes han detenido muchos y dos 20 A. ¿Dónde? Si cometiste un crimen, debes ser detenido. Por favor, si eres nicaragüense, puedes aplicar a la CBP One. Sí. Buen día, Daniel. Si yo ingresé a la aplicación para hacer la cita antes del primero de junio, voy a tener problemas con la nueva actualización. No, el único problema que tú puedes tener es si tú no eres capaz de hacerte tu foto en vivo y tu proceso de geolocalización, habilitar eso. Eso es lo que ha pedido esta nueva actualización y este nuevo requerimiento. Lo que está pidiendo es que toda persona tiene que completar un proceso de la captura de la foto y la geolocalización. Si hay un grupo que una persona no lo puede hacer, estamos viendo, están experimentando problemas todos los demás. Hola, Daniel. Tengo siete meses de embarazo y voy a cumplir diez meses esperando. Ah, voy a cumplir diez meses esperando mi cita. Estoy sola. En una de mis pruebas me informaron que mi bebé tenía sospecha de malformación. Me remitieron. Lamento muchísimo eso, Yadira. Hoy tu principal preocupación tiene que ser ese bebé. Ojalá que todo esté bien contigo. Ok. Hola, Daniel. ¿Hay posibilidades de que se ha quitado el CBP One con este tema de las elecciones? Hasta el momento no, porque esta es la apuesta que tiene el gobierno de los Estados Unidos para que toda persona que se encuentra de manera solicitando asilo en el centro norte de México puede entrar. O sea, no hay, no veo por qué el gobierno de los Estados Unidos actual quitaría el CBP One cuando ha sido su apuesta para mostrar que está poniendo un sistema que sea seguro, ordenado y humano para solicitar asilo. Hola, Daniel. ¿Conoces a alguien que haya salido su cita siendo el único en el registro? Tiene que estar en un grupo. Sí, hay personas solas que le ha llegado. Sí. Daniel, tengo 450 días en espera del parol humanitario. ¿Qué me puedes recomendar si hago un nuevo parol? No, no. El gobierno de los Estados Unidos no recomienda que tú tengas dos aplicaciones de parol al mismo tiempo. ¿Qué te puedo recomendar? Que tu patrocinador llame a USCIS. Buenos días. Lo mejor que han hecho en la CBP One, porque antes había un registro de ocho personas. Les llegaba a la cita y solo se presentaban tres y con cinco citas que se perdían porque los demás se habían entregado. Gracias. Daniel, si estoy con mis dos hijos hace seis meses en el mismo registro y me llegó el parol y me voy, afecta las citas de mis hijos que lo hicimos en grupo. Claro, lo acabamos de decir. Estamos viendo. Estamos viendo. Atención. Si estoy con mis dos hijos hace seis meses en el mismo registro y me llegó el parol y me voy, afecta las citas de mis hijos que los hicimos en grupo. Atención. Si les puede afectar. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que si hay tres personas en el grupo, dos pueden confirmar y una tercera no puede confirmar la no confirmación de esa tercera persona. El no poder hacer ese chequeo que provoca que las otras dos no puedan confirmar su cita. Es lo que hemos visto en las últimas horas. Daniel, mi cita para el día 20 de junio la perdí por cuestiones del sistema de la misma aplicación. Tendré que hacer un nuevo registro o tendrá en cuenta que no me presenté. Me llegará. Si la perdiste por cuestiones del mismo sistema, hay un mecanismo por la cual tú la puedes recuperar. Aquí lo hemos hablado. Personas que le escribieron a una organización y que pudieron recuperar su cita. Si tú la perdiste por cuestiones del sistema, no fue que no te presentaste. Ok. Entonces, si vas a hacer un nuevo registro, yo creo que cuando tú no te presentas la cita en tu mismo registro, te da la oportunidad de poderla seguir pidiendo. Gracias. Gracias.